Si es de las personas que compra en Estados Unidos y se le dificulta donde guardar la mercancía, eso es cosa del pasado. Mariposa Self Storage en Nogales, Arizona, es la solución para sus compras personales o las de su negocio. Todo, absolutamente todo, hasta un carro puede estar bien resguardado en este lugar. El negocio de nosotros en sí es renta de bodegas y recibir paquetería para los clientes de México. Nosotros rentamos bodegas desde una bodega de metro y medio por metro y medio hasta una bodega donde pueden meter todos los muebles de una casa. Como ve, en Mariposa Self Storage hay un espacio para usted. La mercancía que adquiere en el vecino país está asegurada en estas bodegas donde cabe de todo, desde muebles, cajas y los productos que vaya a traer a México. Y lo mejor, usted puede venir a la hora que necesite por la mercancía o incluso a guardar más. Una persona que ya renta su bodega tiene el acceso de 6 de la mañana a 10 de la noche para recoger su mercancía. O si él llega a un arreglo aquí en la oficina, si necesita cruzar la aduana en la noche, nosotros le dejamos programada su clave para que él tenga acceso en la noche y pueda recoger las cosas después de ese horario. Pero no solo bodegas puede rentar usted en Mariposa Self Storage. Si usted requiere contar con un domicilio en Estados Unidos para cualquier trámite o simplemente recibir correspondencia, también cuenta con buzón de correo. ¿Qué pasa con las cajas también de correo? O que las cajas de correo, la correspondencia se la tenemos aquí en la oficina y las cajas se depositan en su bodega. O si es poca la mercancía que reciben, nosotros tenemos la mercancía aquí en la oficina y puede venir a recogerla en el horario que es de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado. Así que ya lo sabe, en Mariposa Self Storage, en Nogales, Arizona, está el lugar donde puede guardar todo, todo lo que compre en Estados Unidos mientras se lo trae a México. La dirección de nosotros es 1200 West Mariposa Road, entrando por la garita Mariposa, a 5 millas de la garita es donde van a ver el lugar a mano derecha del camino Mariposa. En Nogales, Arizona, a unos cuantos pasos de la línea fronteriza, está Mariposa Self Storage, lugar donde usted podrá guardar su mercancía que traerá a su familia o para su negocio en Sonora, Sinaloa u otros lugares de la República Mexicana. Para mayor información sobre este servicio de renta de bodegas de todos los tamaños, llame a las oficinas de Vamos a Tucson en Hermosillo, al 213-7282 o al número gratuito 01800 822-4820.